Arrancan los competidores de la décima competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por el centro de la pista el 4, Pepin and Haywood a tratar de buscar la punta junto al número 3, Pay Holiday, en el tercero intenta acomodarse por la parte externa el caballo True Schickman, en el cuarto viene apareciendo el 2, el caballo Count the Shell, luego viene tratando de movilizarse el caballo Pex Knight junto al número 5, el ejemplar Bayano dejando al número 7, el ejemplar Just Got With It en la última colocación, Pepin and Haywood por fuera, por dentro, viene apareciendo Pay Holiday peleando el primer lugar en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero True Schickman, en el cuarto intenta movilizarse el 5, el caballo Bayano, luego trata de hacerlo al número 1, Pex Knight, al lado de él aparece Count the Shell por el centro de la pista, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, es la última competencia de la tarde, Pepin and Haywood está adelante, ataca el 6 y allá viene el 2, el caballo Count the Shell a tratar de comprometer a los punteros, Pepin and Haywood en punta, Count the Shell corre mucho por primera línea contra el puntero, Count the Shell está a cuerpo y medio, Count the Shell a un cuerpo, se defiende Pepin and Haywood, Count the Shell, inmenso lo va a pasar de viaje, ganó Count the Shell. Segundo Pepin and Haywood, tercero True Schickman, cuarto para Pex Knight. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!